Mi nombre es Freddy Aria Maestre. ¿Es de Valledupar o nació en Cesar? Nacido aquí en Valledupar, procedente de un pueblo cercano aquí a la ciudad, pero no es solamente vallenato, desde el nacimiento. Al igual que mi familia. ¿Y a qué se dedica usted? En la actualidad ejerzo la profesión de comerciante informal, aquí en la calle principal de Cesar. En estos momentos la cosa está un poco difícil porque, como les voy a decir, nosotros en esta zona rural fue sometida en el conflicto armado y fue mucho el abrigo que fue desplazado hasta la zona urbana. Dado por eso que muchas regiones de la serranía quedaron deshabitadas y abandonadas. Hoy en día ha habido, por parte de la gobernación y por parte de la alcaldía, retornos de los campesinos a sus veredas, pero eso es un proceso largo y lento por la raíz del conflicto armado que nosotros padecimos sobre los grupos paramilitares. En el momento mi nombre es María Sofía Martínez, me dicen por cariño todo el mundo, La Maggi. La Maggi. La Maggi. hay un grupo de mujeres, un grupo de medio ambiente, un grupo de territorio. Estamos conformado como comisiones para poder fortalecer y poder rescatar algo que nosotros ya habíamos perdido. Pero gracias a Dios ya hemos rescatado. ¿De qué vive la gente acá en la comunidad Cancuamo, en el resguardo? Nosotros acá en la comunidad Cancuamo vivimos más de la artesanía, porque aquí la artesanía la tejen tanto mujeres como hombres. La mochila de infique en tintes naturales y la mochila de lana. En eso, y sembramos poquito de café, poquito de aguacate, pero no es para el sustento de que nosotros necesitamos, porque son poquitos de lo que se siembra. Hombre, ¿para qué intento de matar a uno, siendo que la lógica es que uno vive pendiente a trabajar? Vivimos trabajando, yo vivo trabajando. Yo me he criado, yo soy pobre, he trabajado, he sostenido, trabajando. Yo soy hijo, los he sostenido, que son unos profesionales, porque he vivido trabajando. Trabajaba así, macho a macho, no andando por ahí con contrabando ni maricada. Así, criando el ganadito, y como les estoy diciendo, trabajando y he trabajado de distintas formas. Puse unos billares, puse una tienda, hace un 30 y pico de años puse la tienda, y después puse los billares para rendir. Me iba a fumigar, dejaba a la mujer ahí, yo salía a fumigar. Y así duré 30 y pico de años fumigando. Dejé de fumigar cuando vino la violencia. Trabajaba con, empecé yo a hacerle unos trabajos a Carlos Mato y a José Mato. Allá en las aguas, en las lomas, allá en, ¿qué se llama eso? Este, ¿qué se llama ahí? Allá se llama, en la loma acá. Este, bosconia. Allá me fue. La guajira allá. Bosconia, no. Aquí, bosconia Cesar. Bosconia Cesar y fui a hacerle una fumigación a él, a ellos allá. Ellos siembran cantidades de tierra, miles. Entonces yo hablé con, me dice Carlos, Carlos Mato. Nando, entonces vamos a hacerle un motor. ¿Quién tiene otro? Vamos a apretarte para que compres otro motor. Para que nos cuente a nosotros la fumigación. Bueno, está bien, le dije yo. Hagamos eso. Entonces, yo le hice una fumigación a ellos, y me quedaron debiendo la fumigación. Y pasó la quincena, y nada, y no me pagaron. Y al mes me pagaron. En ese mes, yo me confí dos veces, me di cuenta de que habían matado dos muchachos para quitarle la plata. ¿Qué llevaban? ¿Qué pasaba? Que eso estaba rodeado de parácticas. Más que todo la mochila, pero en este momento necesitamos de que nos ayuden principalmente al comercio. Al comercio y también a la materia prima. Porque es que hay mujeres que hay veces están paradas porque no encontramos materia prima. Porque usted sabe que lo que fue el conflicto acabó con toda esa materia que nosotros teníamos acá. Y a veces más la traemos de Paipa, de Santa Rosa, Boyacá, de esas partes así. ¿El conflicto acabó con la materia prima? ¿Por qué? Porque nosotros eso viene del chivo. Y los chivos se nos acabaron. ¿Y qué tiene que ver el conflicto con los chivos? Porque en mucha parte nos tocó derejar territorio, en parte solo, en parte se fueron acabando, en parte no lo robaban. Y en esa parte quedamos. Ahí yo estoy ahí, pero entonces ella pagó la universidad. Ella no lo puede, porque mi madre y yo. Yo quedé sin nada, limpio. Me llevaron el ganadito, me tumbaron una casa, me mataron el marido y me mataron el hijo. No, poquitico. Mi mamá quedó allí, mi hermana, mi hermano ahí, yo sola ya, ya. Y entonces yo, a mí me daba miedo de noche. Y yo a los niñitos les decía, si por el caso a mí me matan, si me matan, ustedes de mañanita se van y van donde mis hermanas, donde mi mamá, y le dicen que me mataron. Y ellos, ¿cómo voy a nacer? Y yo, ¿por qué no van a matar? Me dicen, ¿por qué no van a matar? No, pero es bien que me están matando a la gente, están matando a la gente. Uno no espera a vosotros. Uno no espera a vosotros. Yo fui papá, fui mamá, fui abuela y abuelo. Y yo, no sé, no sé. Y yo, no sé, no sé. Y yo, no sé. No sé. Espero de Presidente Juan Manuel Santos, que fue mi amigo cuando estaba de ministro, que estuvo aquí en la mina y tomaba buen chingrinchi aquí con la malle. Espero de él que se acuerde que él tiene unos granitos de mujeres en el territorio cancuamo y espero que nos ayude a fortalecer el agro. Mi nombre es John Torres, soy líder comunitario en la comunidad de Atanques. Estamos dentro del resguardo cancuamo y estamos a cerca de 800 metros sobre el nivel del mar en las estribaciones de la Sierra Nevada. Bueno, sí, Atanques vive un problema social muy grave. Una es que tenemos doble autoridad, tenemos la autoridad indígena porque estamos dentro de un resguardo indígena y la ley lo establece así y tenemos una autoridad que para los indígenas es occidental, que está representado en la parte de la corregiduría, en la parte de la policía nacional, como instituciones del Estado dentro de la política de seguridad democrática están asentados en nuestro territorio. Entonces, hay un choque entre autoridades porque la población no ha asimilado la figura de indígena como tal por la idiosincrasia religiosa, por la idiosincrasia social, por muchas cosas no ha asimilado el ser indígena como normatividad y el ser occidental para las conveniencias de algunos. Entonces, cuando necesitamos ser indígenas, lo somos, pero cuando hay que apoyar ese proceso, en realidad, para fortalecerlo, para recuperar muchas de las tradiciones, de la cultura, de todo lo que se ha presentado, de todo lo que quiere respetar el resguardo, para ese tema no somos indígenas. ¿Por qué? Porque en la parte religiosa, los evangelios nos enseñan una cosa y la gente que practica la religión, en el sentido de los evangelios, no está de acuerdo y no comparte con muchos de los principios que quieren recuperarse a través de las comunidades étnicas en nuestro territorio. Mi nombre es Ricardo Romero, llevo aproximadamente siete años trabajando con el municipio, soy natural y jurídico del corregimiento, mi familia toda, toda, toda la vida vivió en este corregimiento. En cuanto a reparación de tierra, la gente sufrió desplazamientos, pero no abandonó sus tierras, dejó un familiar, tampoco vendieron sus tierras. Fue de pronto en un 5% que la gente se desplazó, pero la mayoría de la gente está retornando en estos momentos. ¿Y si hubo acompañamiento del Estado? Bueno, en la ley de víctimas y restricción de tierra, nosotros aquí como Cancuamo no hemos recibido nada. Hemos sido víctimas, pero realmente no hemos recibido nada. Gracias. 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 Gracias.